Por poco ya hago nuevo record. Bueno, creo que ya he jugado por bastante tiempo, voy a ver el canal. ¿Interesante? ¿55 suscriptores? Bueno, luego haré un especial o algo. ¿Qué día es? No puede ser, ya es 16 de septiembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué horrible pantalla de carga! Buenas, como pueden ver estoy haciéndome sufrir. Estoy jugando al chavo y... XD. ¿Por qué pues? Es 16 de septiembre. Pues iniciemos. ¡Ah, qué bonita cinemática, parece P.I. per medio. Bueno, vamos a jugar en literalmente el único tablero del juego. Espero que me vaya bien. XD. Primer minijuego, espero que me vaya bien. No entendí. ¡Nos vemos el verano! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Como este juego es mexicano, es obvio que habría un minijuego de piñata. No entiendo por qué la pantalla se divide en cuatro, cuando no hay más de cuatro jugadores. Oh sí, creo que voy a ganar. ¿Pero cómo? ¡Pasa a ver! ¿Tres contra uno? Bueno, veamos qué tan mal me va. ¿Los disparos van bien lento? Pues ya gané. Ah, ¿entonces todos pasarán? Creí que sería más difícil. ¡Lol! Bueno, por poco y gana jeje. Creo que ya sé. Estuve cerca, pero hey. Al menos tengo una medalla. Bueno, cambiaré la configuración del control. Chicos, no me van a creer, pero, se me craseó el Dolphin, XD. 12 en punto, medianoche. Bueno, reinstalé el Dolphin, a ver si todo va bien. Iniciamos de maravilla. Este minijuego me recuerda por alguna razón a Bowser Big Blast. ¿Qué pasa con esta CPU? No soy un experto, pero no se supone que por las escaleras se sube. Otro de estos minijuegos. No me van a creer lo que pasó. Se me volvió a crasear el Dolphin. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Yo por mi parte. Me voy, así que os vemos hasta otra. Adiós. 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 Gracias.